Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acúrrucate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acúrrucate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Según mi punto de vista tú te pasas feliz, más sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano!